La Palabra de Dios Es el que está sentado en el trono El que está sentado En el trono Y al Cordero Y al Cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Sea la hora Sea el dominio Por los siglos de los siglos Con sus manos en alto declare Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Te invito a declarar Al que está sentado En el trono Algo sucede cuando la iglesia junta Y al Cordero Sea el honor Sea el honor Sea el honor Sea la gloria 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 Poderoso Dios Declara poderoso Poderoso Dios Digno, digno, digno Poderoso Dios Mi alma clama Mi alma clama por ti Poderoso Dios Declara con todo tu corazón Poderoso Dios No hay nadie como tú Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Ahora levanta tus manos Y adora, adora a tu Señor Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Abro mi boca y suspiro Abro mi boca y suspiro Estoy cediendo de ti Estoy cediendo de ti Y levanta las manos Un canto Y levanta tus manos Un canto, una adoración Digno Tú eres digno No hay nadie como tú En los cielos ni en la tierra Poderoso Dios